Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar un poco en el efecto de explosión Bien, vamos a primero a escribir aquí en shapes, texto, texto de clase 3000, le doy un clic acá Lo voy a reducir con escala, ya está, lo voy a cambiar de color, pues un color tiene que ser un color claro Me voy aquí a modificadores y en modificadores activo lo que es extrusión Y donde estás, aquí estás, y listo, un 15 le voy a dar en la parte de instrucción Y ya está, lo voy a aumentar un poco de tamaño para que se pueda ver Bien, ahora vamos aquí en el panel de derecha, un clic, me voy acá a geometría Me voy a Partic System, un clic ahí Luego selecciono la opción Peer Ray, aquí está Y le doy un clic acá, al costadito Y dibujo un cubito, chico nada más Bueno, luego selecciono en Pick Object En esta opción, un clic y selecciono el texto Listo, y acá vemos que aparece el nombre de texto debajo de la ficha Y luego voy a arrastrar hacia abajo un poco el panel Y en donde dice Viewport Display, voy a darle un clic en Mesh Listo Ahora aquí abajo dice Particle Generación Voy a darle un clic ahí Y acá le voy a dar donde dice Live 60 Y Enter Bien, luego voy a seleccionar Particle Type Acá, esto le doy un clic para reducirlo Listo, acá Particle Type Y aquí voy a seleccionar Object Fragments Objetos, argumento de objetos, clic Luego me voy a, aquí un poquito más abajo Aquí está, Number of Chucks Y aquí en Minimum Y en esta opción le cambio a 50 Listo, Enter Luego me voy a Rotación Eso debe estar por acá Rotación y colisión Cierro esto Y aquí está Rotación y colisión Y aquí en Rotación en Spine Time En la primera opción, 40 le doy Y aquí en Variación le doy hasta 100 Enter, listo Y voy a Con la flecha blanca Aquí Un clic aquí en la parte vacía De acuerdo, voy a maximizarlo Ahí está Luego me voy aquí a Helpers Aquí arriba Y voy a activar Aquí la opción Atmos Atmosféric Y un clic en Esfere Gizmo De acuerdo Y aquí le voy a dar un clic Sobre el texto Y aquí lo voy a centrar En la vista top Un poco el efecto de explosión Ahí puede ser Que reduzco un poco el tamaño Con la flecha selección Voy aquí Y me voy a En la parte de modificadores Un clic Modificadores Y voy a darle Aquí en la parte inferior Donde dice Add Agregar Un clic en agregar FireFX Ok Selecciono FireFX Setup Y aquí en la parte inferior Bajo un poco con el panel Y Vamos a configurar Lo que es el efecto de explosión Entonces En regularidad Le ponemos acá 0.5 En densidad 25 Aquí en samples Le ponemos 3 Tamaño de lado Le ponemos aquí Está en 35 por defecto Le ponemos 12 Y aquí En la parte inferior 10 Listo Activamos la ficha explosión Setup Explosión Un clic Y le damos aquí Ok Y cerramos esto Y vamos a darle Vamos a ver como quedó Está quedando bien Entonces Vamos a activar aquí Un clic en auto key Para que grabe todos esos efectos Ahí está Bien Y vamos a Renderizar Cuando ya está activado El auto key Listo Y ahora lo que vamos a hacer es Renderizar Un clic en auto key Lo llevo hasta el final Y listo Selecciono Ahora Render setup O tecla F10 Aquí Vamos a renderizar Segunda opción 320 por 240 Para que sea rápido Files En el escritorio Le ponemos Explosión Bueno Pueden colocar el que deseen ustedes Tipo AVI Save Esta opción MPG Compresor 100 Ok Y render Y vemos que Aquí está explotando Aunque podría ser interesante Que esto le hubieran puesto de amarillo ¿No? Pero bueno Eso es criterio de cada uno de ustedes Y Bueno Vamos a ver como quedó Nuestro trabajo Y renderizamos todo esto Cerramos Aquí ya cerramos Y vamos a ver Como quedó Donde está Aquí esta explosión Le doble clic A ver Aumentamos un poquito A ver Ahí está Aunque sería bueno aquí Que ustedes le cambien de color Un color amarillo Bueno Eso es opcional nada más Bien Eso es todo Esto es lo que hace Max En realidad hace más cosas Podría haberlo desintegrado Para que desaparezca Al momento de explosionarlo Seleccionamos la opción del texto Clic derecho Hide Hide object Creo que es Si no me equivoco Pero bueno Lo que yo quería aquí Es que también el texto Se quedara al final Bien Gracias por su tiempo Nos vemos en el siguiente Video tutorial De 3D Max Y vamos a utilizar Un pequeño aplicativo Para poder realizar Muchos más efectos De manera sencilla Bendiciones a la distancia No olviden compartir Todo lo que saben Hasta pronto Chao Nos vemos Adiós